Ahora volvemos a la información de nuestro país y a la recomendación que nos trae Mirta Goldberg porque estuvo recorriendo los stands para chicos en la Feria del Libro. Hola Mirta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿libros originales? Libros muy originales, sí. Nosotros conocemos libros que son más o menos iguales en el formato. Estos son superadores en ese sentido porque tienen un carácter lúdico muy ligado al juego y donde el texto y el diseño se acompañan. Por supuesto se pueden encontrar en la Feria del Libro, pero más allá de la Feria de la Capital Federal hay ferias en las provincias y las bibliotecas escolares actualmente están muy nutridas como para poder encontrarlos. Vamos a ver el primero. Se llama Avión que va, avión que llega. Es de Laura Debetach, es una escritora prolífera, multipremiada argentina. ¿Para qué edad? ¿Para qué edad? Y bueno, a partir de los cinco años. Perfecto. Vos fijate que este libro tiene acá armado ya un avioncito. Recupera de alguna manera el juego que se hace en las escuelas de tirar avioncitos para molestar al compañero o para llamar la atención. Pero en este caso el avión porta un poema. Cada una de las páginas tiene un poema y se puede, aquí hay una línea de puntos, esta parte se puede recortar, se arma el avioncito que contiene el poema. Bueno, es originalísimo y es una propuesta, por eso decíamos antes, tan ligada a los aspectos lúdicos. Avión que va, avión que llega entonces. Avión que va, avión que llega, diseño, producción, totalmente argentinos. El tren de Bogotá, bueno, estamos hablando de un tren, en este caso no es un libro argentino, pero se suma a estas propuestas originales desde el diseño. Porque es un tren, es un muy bello tren y uno piensa, a ver, ¿tiene páginas o tiene vagones? ¿O tiene vagones que son páginas? ¿Los textos? Los textos están acá, porque el primer texto comienza en la estación, ¿sí? Comienza en la estación, después va al último vagón, se va acercando y el texto termina, la narración termina en la locomotora. Se pliega y bueno, vos fíjate que es un libro objeto muy bello que a los chicos seguramente los puede motivar para muchas cosas más allá de la lectura. Y el último, acá se me cayó, porque es quizás el más original. ¿Vos te acordás del cuento de La Buena Pipa? Sí. Yo no te dije si, yo te dije si querés que te cuente el cuento de La Buena Pipa. Bueno, acá, ¿habrá un libro? ¿Vos creés que sí? Y bueno, lo vamos a sacar y salen estas bandas. Todas estas bandas tienen una especie de cuento de La Buena Pipa. ¿Qué es como estructura el cuento de La Buena Pipa? Es un cuento circular, es un sinfín, ¿no es cierto? Y en estos casos se arma así, desde cualquier lugar se puede empezar a leer. Y acá entonces está el cuento pequeño, circular, como decíamos, infinito, que se puede leer muchísimas veces y cada uno lo arma a su manera. Bueno, para que descubran los chicos también con ayuda de los padres, ¿no? O los docentes. Esto que decís de la ayuda de los padres es fundamental, porque son los que tienen que producir el encuentro entre el libro y ese lector ávido que están haciendo, tienen que ser el puente. Qué lindas propuestas, gracias Mirta. Gracias.